Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es sobre la altura correcta de sus bicicletas para poder. El día de hoy me acompaña Liliana Orozco, una compañera con la que salimos a montar constantemente. Hoy me va a colaborar para poder ayudarnos a explicarles a ustedes cómo se toman las medidas para el correcto uso de sus bicicletas. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tres parámetros básicos para ustedes aprender a manejar la altura de su bicicleta. Primero, que la silla esté paralela al piso. Lo segundo, la distancia que tienen entre la entrepierna y el suelo. Y la tercera, la distancia en la que van a quedar entre su rodilla y el centro de su pie. Bien, eso lo conocemos normalmente como lo que es el juanete o la cabeza de nuestro metatarso. Esas tres medidas son las que nos van a determinar la distancia correcta para ustedes aprender a pedalear. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de la entrepierna de Liliana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, Liliana, por favor, está sin zapatos. Esta medida se tiene que tomar sin los zapatos porque la altura de las suelas nos dan una variación en la altura del timón. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar bien pegados a la pared y con un cuaderno o con una libreta, preferiblemente que tenga lomo plano, lo vamos a introducir entre las piernas y lo vamos a subir a la parte más alta de la entrepierna. Cuando ya lo tenemos en esa posición, lo que hacemos es, con un metro, vamos a tomar la medida entre el piso y nuestra altura de la entrepierna. En este momento nos da 76 centímetros. Esos 76 centímetros son la altura que tiene Liliana para poder manejar la altura del sillín. ¿Cómo vamos a manejar este dato? Vamos a coger esos 76 centímetros y lo vamos a multiplicar por 0.88, que es la constante que se utiliza para cualquier ciclista. Esto nos daría un valor total de 66.5 centímetros entre el eje del pedalear y la altura del sillín. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la altura de la persona. Liliana, ¿cuánto mides? 1 centímetro. Liliana mide unos 67 centímetros de altura. Esto significa que entre la altura de nuestro sillín y la altura de nuestro timón debe haber una diferencia de más o menos 2 centímetros de altura. Si la persona mide más de 1.70, la diferencia es entre 2 a 2 centímetros de diferencia entre la silla y nuestro timón. Y si la persona tiene más de 1.80, es entre 5 y 8 centímetros de diferencia en altura. O sea, el asiento siempre va a quedar más alto que nuestro timón, para evitar algunos problemas lumbares y otros problemas en el momento de estar andando dentro de nuestra rodilla. Bueno amigos, vamos a pasar la bicicleta a nuestro rodillo para hacer las muestras de cómo se debe calcular y cómo se deben colocar las medidas. Bueno amigos, gracias a la magia de la televisión, pues ya tenemos nuestra bicicleta montada sobre nuestro rodillo para poder hacer los cálculos y poder mirar las distancias que necesitamos. Lo primero que siempre tienen ustedes que cuadrar en una bicicleta es que su silla, le colocan una reglita, le ponen un nivel y lo que tienen que verificar es que esté paralela al piso. Esto es lo primero que ustedes tienen que cuadrar antes de tomar cualquier otra medida. Ahora bien, como estábamos hablando, teníamos una medida de 67 y medio desde el centro del pedalier hasta la altura de nuestro sillín. Estamos hablando de que tenemos que hacerlo paralelo sobre la barra de nuestra bicicleta. Entonces con eso vamos a tener la altura perfecta que va a tener entre los pedales y nuestra silla gracias al cálculo que acabamos de realizar. Miramos de que tenemos ya una relación de altura entre el sillín, la caja de pedalier y tenemos nuestro sillín completamente recto. Ahora bien, vamos a seguir con este proceso y es mirar que la distancia que tenemos entre el sillín y nuestro timón sí es la correcta. ¿Y esto cómo lo hacemos? Entonces Liliana se va a subir a la bicicleta y vamos a tomar otras medidas. Liliana, por favor, súbete. Como pueden ver, la posición de Liliana en este momento tenemos lo que es la espalda completamente recta dentro de nuestra bicicleta. Tenemos brazos semiflexionados y las muñecas no se encuentran forzadas. Entonces tenemos una correcta posición dentro de la bicicleta. Ahora, vamos a mirar la posición de pedaleo. ¿Cómo sabemos si la altura del sillín y de la caja de pedalier están entomadas? Lo que hacemos es que vamos a colocar nuestro talón sobre el pedal en ambos pies y vamos a bajar nuestro pedal hasta la parte más bajita de pedaleo. Si nos damos cuenta, la pierna queda perfectamente recta, pero no queda forzada. ¿Qué quiero decir con eso? De que la rodilla no va hacia atrás. La rodilla queda semiflexionada, pero la pierna queda estirada. Con eso nos vamos a evitar problemas en el tendón de Aquiles, en gemelos y en la parte interior de la pierna. Entonces no vamos a tener ningún otro dolor en ese sentido. Bueno amigos, ahora vamos a mirar que la posición de la rodilla y del hueso del metatarso si estén bien ubicados dentro del pedal. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos una plomada y tener los pies paralelos al suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir o vamos a trazar una línea imaginaria entre la rodilla y nuestro pedal. ¿Cuál es la idea? De que el centro de nuestro pedal nos dé fácilmente sobre el centro de la rodilla. Esa es la posición ideal que nosotros debemos tener. Si en dado caso tenemos la rodilla más hacia adelante, ¿qué significa? Que nuestra silla está muy adelantada. Si la rodilla está más atrás, significa que la silla está mucho más atrás de lo que debería. Por eso jugamos esta distancia solamente corriendo la silla adelante y atrás para que nos ajuste la distancia entre la rodilla y el timón y entre los brazos y la parte de la cola. Entonces miramos que es una posición correcta para poder pedalear. Ahora, si queremos ver cómo funcionaría entonces Liliana por favor pedalea dale dos, tres pedalazos hacia el frente nos damos cuenta que no hay una posición forzada en las piernas y no hay una posición forzada dentro de la escalera. Miremos, nuestra espalda va a estar completamente recta y hay algo muy importante y es que no hay rebote en la cola. O sea, no vamos a ver que la cola se esté moviendo como un vaivén sino que va a estar completamente recta dentro de nuestro pedal. Bueno amigos, esto era lo que quería explicarles el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Si les gustó el video no olviden darle like y recuerden, la vida es una escalera y solamente hay una forma de medirla. Para arriba.